Hoy verás en este video, como ampliar imágenes con la lupa, como lo verás en este ejemplo, aumentar imagen, y se verá así. Buscaremos a Bill Gates como ejemplo. Ahora tomaremos estas fotos como ejemplo, y seleccionamos esta, clic derecho. Le daremos donde dice aumentar imagen, y veremos que aumenta el tamaño. Y podemos también hacer suma a esta imagen. Hacemos clic derecho a esta imagen, luego aumentar imagen. Pondré otros ejemplos, no olvides suscribirte. Clic derecho en la imagen, y luego en donde dice aumentar imagen. Ahora como último ejemplo, hace lo mismo, clic derecho en aumentar. Si quieres más videos como estos sígueme para más.